¡Ahhh!! El público es ya de Dios y ustedes de la tierra Es terrestre, ¿verdad? Bueno, también somos celestiales, porque somos del reino de los cielos Seguro, este en este instante tienen muchas ganas de escuchar a los pastores Están aquí, la pastora Luisita Chumann ¿Cómo están todos? Gracias El pastor en Mílcu Chumann ¡Besó! 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 No sé si ustedes lo escucharon, pero sonó así... Bueno, y hoy vamos a hablar de un evento extraordinario que ya se lleva realizando por seis años consecutivos. Se llama... ¡Habla de la Milla! ¿Ese evento va dirigido solamente a las mujeres, Pastor? Solamente a las mujeres desde la edad de 12 a 100 años. ¡Pastor, tiene que ser uno solamente para hombres también! ¡Un amado mío! ¡Un amado mío! Si fuera para hombres, Pastor. Creo que si le pongo amado mío, no viene. ¡Fuerte mío! ¡Fuerte mío! Bueno, también. Pastor, dejándonos un poquito del evento. ¿Ya es este viernes, 23 de junio? Este viernes ya mi corazón está ya palpitando de emoción y de nerviosismo también, porque cada vez que... Es un nuevo reto para nosotros cada año. Es como decía Sebastián... ¡Esteban! 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 Que andan entre mujeres, conocer a otras mujeres aquí en este país. Sí, hablábamos de que solo se mantiene uno en este país, pero en este evento, puedes conectarte con otras mujeres. Y sobre todo, pues crecer espiritualmente. Eh, pastora, pero solamente pueden ir casadas o... pueden ir solteras también. ¿Casadas? Solteras... Divorciadas. en proceso de divorcio, para que no se divorcie eso es importante vamos a utilizar ese micrófono, por favor, si me da ese gracias, lo siento, disculpe ya está entonces van a ir todas las mujeres de 14 años en adelante 12 años podría ser también a 100 como decíamos, estamos muy ansiosas de ver a muchas caras nuevas este año, como hemos dicho va a venir Lily Goodman, que es una cantante reconocida, una mujer de mucha bendición, muy humilde y pues que va a impactar mucho a las mujeres y también vamos a tener a nuestra pastora general y me gustaría que Emilio les hablara un poquito de ella, quién es ella y qué papel juega pues en el ministerio de Víctor y Vida adelante pastor, quiénes van a ser la conferencista bueno, Víctor y World Church es una iglesia que inició hace 26 años los fundadores fueron el pastor Dennis y su esposa Colín, que es la que una de las que la que va a hablar y ellos empezaron hace 26 años con 6 personas y hoy después de todo este tiempo de arduo trabajo, de estar firmes delante de Dios hoy es una iglesia con más de 16 mil personas y la pastora Colín es una ella también es conferencista y está por muchos lados en Europa, en varios lados de África, Asia también haciendo esa influencia sobre muchas mujeres y hoy pues es la oportunidad también de que esa voz que ha sido reconocida en muchas partes del mundo también trae una bendición especial para nuestras mujeres latinas aquí en Atlanta así es, pastora, cuéntenos cómo las personas pueden adquirir su ticket cuánto va a ser el costo del ticket bueno, el costo es 25 dólares lo pueden obtener en amadamiaatl.com www.amadamiaatl.com para algunas personas que se les ha hecho difícil porque no tienen una computadora porque no lo pueden hacer pueden llamar al teléfono 770-849-9400 a la extensión 249 770-849-9400 extensión 249 y preguntar por Marcela Marcela es la asistente de Víctor y Vida y ha estado ayudando a muchas personas que llaman y hacen su reservación y pagan su ticket pastora, cuéntenos cuál ha sido la experiencia de años anteriores algo con lo cual Dios los ha impresionado tal vez no lo esperaban pero se han tenido mucha expectativa y ha rebasado esa expectativa de años anteriores fíjate Esteban que hace 6 años cuando la primera vez vino a nuestro corazón el deseo de hacer esto nació porque yo escuchaba mucho a las mujeres venir a mí con mucha tristeza con mucho dolor con mucha desesperanza con problemas serios y yo decía cómo hacemos para poder agarrar a todas en un solo y poder hablarles al corazón temas importantes para ellas temas que tal vez no van a oír en otro lugar entonces nació en el deseo de empezar con un desayuno y para ese tiempo nuestra congregación era bastante pequeña y fue un reto bien grande para mí recuerdo que el Señor me daba una palabra que no tuviera temor que el Señor iba a orar para nuestra sorpresa vinieron 200 mujeres y de ahí en adelante ese evento ha ido creciendo creciendo yo les puedo decir no ha sido por algo que nosotros hemos hecho no ha sido porque hoy quien predicó ha sido porque Dios ha dado el crecimiento hemos experimentado que Dios es el que hace crecer una cosa si los dice la palabra si en vano trabajan los de qué sirve que te levantes por la mañana a trabajar en vano trabajan los trabajadores Dios no está ahí no va a surgir nada bueno entonces Dios ha sido el que puedo decirte con todo mi corazón que ha sido Dios el que ha bendecido el evento Pastora ¿cuál va a ser el lema de este evento amada mía? este 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 amada mía el tema tema que tiene es levántate por hecho es un tema que inspira a la mujer a levantarse del lugar donde esté probablemente pueda estar en un momento de dificultad de depresión de angustia de enfermedad que suele pasarnos día con día situaciones difíciles en la vida de las mujeres donde no encuentran salida o se encuentran entre la espalda o se encuentran solas ¿qué hago? ¿qué sigue? ¿qué decisión tomo en diferentes momentos? esta va a ser una palabra que está en Isaías 61 donde el pueblo de Israel estaba pasando por circunstancias bien difíciles pero estaban pasándola porque estaban habían desubesido a Dios Dios había prometido darles victoria pero ellos habían agarrado su propio camino y por esa razón estaban padeciendo pero Dios en su gran misericordia les trae una palabra le dice yo les amo los amé con amor eterno y vuelve a darles una oportunidad y entonces viene Isaías le dice levántate le dice al pueblo de Israel resplandece porque tu luz ha llegado y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti y de ahí empieza el Señor a decirles toda vez si ustedes leen en el capítulo 60 del 1 en adelante de Isaías es hermoso ver como Dios restaura al pueblo de Israel a pesar de su desobediencia y eso tiene que ver mucho con nosotras con nosotras las mujeres quien no desobedece muchas veces a los reglamentos del Señor quien no le falla al Señor y Dios siempre nos está dando nuevas oportunidades para hacerlo bien y entonces ese es el lema Pastor Colín va a estar hablando también una parte acerca del perdón y eso va a ser muy lindo yo sé que el Señor la usa ella grandemente como decía Emilio ella en lo particular a mí ha sido una madre espiritual un ejemplo a seguir una mujer de integridad una mujer de honestidad una mujer digna de ser imitada como dice la Biblia que imitemos a las mujeres que son de esa clase así que los temas van a estar muy especiales la pastora Colina o la inglés van a haber traductores va a haber traductora es traductora intérprete consecutiva o sea que va a estar al lado de ella y no se van a perder nada no va a ser con el audífono no va a ser una persona a la par de ella traduciéndole todo lo que ella va diciendo ok ya lo sabe si usted quiere más información quiere comprar los boletos visite www.amadamiaatl.com www.amadamiaatl.com para aquella persona que su cónyuge no está de acuerdo que ella participe ¿cuál es el consejo? ay Dios mío el pastor a ver tal vez ella quiere bueno tiene todas las ganas la intención pero hay algunas responsabilidades y él no está de acuerdo que vaya ¿cuál sería el consejo para los hombres pastor? ¿qué podemos hacer los hombres durante Amada Mía? bueno una cosa que pueden hacer es precisamente eso que tú dijiste ayudar a tu esposa en las responsabilidades que normalmente día a día nuestras esposas tienen a lo mejor quedarte cuidando niños a lo mejor ese día tratar de hacerlo especial porque hay algo que tiene que ver con el servicio y normalmente nuestras esposas están siempre ocupadas en el trabajo con los niños la limpieza la cocina entonces ese es un día en que ellas puedan estar off que puedan liberarse y nosotros como hombres jugamos un papel importante en proveerles ese día a ella y a lo mejor pueden hacer un deal con su esposa anda yo me quedo cuando niños y cuando venga pues puedo recibir un premio ¿no? el pastor siempre le gustan los premios le gustan los premios pero bueno para todos los hombres que los escuchan son incentivos nosotros vamos a tener incentivos en el evento de amada mía van a haber algunos regalos algunas personas se están preguntando bueno empieza a las cinco y media o empieza a las siete y media les voy a aclarar el evento empieza con un pre party a las cinco treinta las primeras que lleguen van a recibir una camiseta gratis pero en medio de eso va a haber algunos juegos actividades van a haber mesas con product table que van a estar vendiendo algunas cosas cristianas va a haber muchas cosas haciendo ahí y también va a haber fellowship va a haber hermandad compañerismo entre las mujeres se pueden tomar la selfie yo sé que muchas mujeres están preparando su vestido para ir a este evento así que llega hermosa porque vas a poder tener tiempo muy especial pastor vamos a ir a una pausa comercial vamos a ir a una pausa comercial si usted tiene preguntas acerca del evento en el día de hoy está la pastora Luisita hágalo a través de nuestras redes sociales facebook vida atlanta al regresar vamos a hablar como las pastoras también se pueden registrar y que es lo que va a haber algo especial para ella ya regresamos seguimos aquí en vida diez diez am amén noel el verano ya comenzó cuéntanos cuáles son las nuevas promociones que nos tienen en milton martin honda 770 770 770 8 4 9 9 4 0 0 extensión 2 49 9 4 4 ok para el público que quiere comprar sus boletos ahora mismo visite www.b amada mía 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 pastor existe un costo verdad si ahí te lo necesito no 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 el costo es de 25 dólares am y eso te incluye por supuesto obviamente la entrada pero también van a haber algunas sorpresas que vienen dentro de de los 25 dólares el libro de el libro de de notas y varias cosas no 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 la sorpresa no ok pero si solamente 25 dólares y por supuesto estar en el en el concierto también va a haber un concierto sí con Lili Gullman Lili Gullman van a poder hablar con Lili Gullman tomar sus fotos van a poder tomar fotos con ella al final del evento ella va a estar dando autógrafos la selfie entonces van a haber una línea una línea larga ahí con ella así que no te pierdas puede también conocerla a ella y tomarte la foto ¿qué pasa si llego tarde? ¿me van a dar todavía el regalo? ¿la sorpresa? la sorpresa va a ser al final ¡ah! pero no llegue tarde si si te vas antes no te vas a ganar el 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 premio también hay un premio especial para hay varios varios giveaway rifas regalos y al final va a haber uno muy especial así que también las que se queden para que estén de último les recomendamos no se vayan en medio de la de concierto porque va a haber un premio especial con los niños también es importante decir si ustedes tienen niños los tienen que registrar hasta el día de hoy es el plazo hasta la medianoche entonces a veces hemos tenido algunas situaciones donde gente no ha registrado a sus niños y llegan con sus niños ahí el problema es que no se los podemos tomar porque nosotros tenemos que tener ya cierto número de maestras entonces si llegas con tus niños todo está organizado si si llegas con tus niños y no los registraste desafortunadamente no los podemos tomar porque tenemos un número específico por la ley y por los los cuartos que tenemos que no pueden haber más de cierto unos niños entonces regístrenos hoy aún hay cupo el cupo es limitado por supuesto entonces si van a ir y tienen niños regístrenlo pero lo más ideal sería que los dejen con sus esposos decen ustedes el tiempo el tiempo deciden ya que quedas con los nenes dos, tres horas y ustedes aprovechan esa noche bueno para las personas que manejan muy bien el internet recuerden que tienen que entrar a la página www.amadamiaatl.com lo dije bien ya me gané otro regalo ella es mi invitada especial déjeme contarle ella tuvo gratis la invitación de parte mía es mi invitada tengo dos invitadas que es ella y la dueña de radio así que espero que puedan estar con nosotros ahí vamos a pasar un momento muy lindo no te lo te lo puedo asegurar que va a ser muy hermoso ese tiempo porque ese tiempo para la mujer y que a mujer no le gusta estar entre otras mujeres tiempo para hablar tiempo para reírse tiempo para también hay el cafecito va a haber postecito entonces todo eso y también para aquellas que vienen del trabajo ok por eso estamos empezando a las 5.30 porque hay mujeres que vienen del trabajo cansadas y dicen no más tiempo ir a mi casa van a haber camiones de comida para la venta afuera seis camiones de comida full trucks que puedes venir y comer y pasar un tiempo también ahí va a haber comida de varias nacionalidades así que no te preocupes si no has comido llegas y compras tu comida ahí es otra colombiana va a haber va a haber colombiana brasileño no me acuerdo pero guatemalteco y para las pastoras que nos están escuchando pastora que va a haber especial para ellos mira más o menos tenemos anotadas como 20 pastoras ahorita con sus congregaciones y es un honor para nosotros tener a las pastoras si tu pastora me estás escuchando o las amigas que estamos conectadas conoces a una pastora invítala a venir y toda pastora tiene entrada gratis pero para obtener su ticket gratis tiene que llamar al teléfono de la oficina que es el 770-849-9400 extensión 249 preguntar con Marcela y ella te dirige como obtener tu ticket gratis si eres pastora a pesar de y aparte de esto va a haber un especial evento para las pastoras VIP en un cuarto donde ellas solitas vamos a estar todas ahí compartiendo conociéndoles conociendo a nuestra pastora general y también hay sorpresas para ella extensión 99 nos dice 249 249 bueno el teléfono es 770-849-9400 la extensión 249 ese es el teléfono que tienen que marcar para poder también registrarse si usted es pastora usted es pastora tiene que presentar su credencial aquí estamos en vida gracias por escucharnos vidaatlanta.com vidaatlanta en el app story cucu play dice ya estoy listo ya compré ya compré mi ticket y también va a ir mi pastora atentamente Nuria Ortega también por ahí nos comentan Marisa Oviedo Paramo dice Adriana vas a ir yo voy a ir ahí estaremos yo también voy a ir Adriana el día de hoy muy pendientes también bueno estamos dando la información no queremos mezclar un poquito pero vamos a sacar la ganadora de este par de tickets en el día de hoy toda la gente que se registró a través de nuestro whatsapp hoy vamos a sacar estas ganadoras gracias por recordarlo en este instante tenemos la última oportunidad tiene que enviar la frase amada mía a nuestro número 678-634-8292 678-634-8292 usted que lo está viendo si quiere entrar estar ahí completamente gratis envíe la frase amada mía al número 678-634-8292 y la verdad es que ha sido una sorpresa para nosotros porque han habido muchas mujeres registrándose y eso no es todo los esposos los hombres están registrando nominando también a sus esposas que bonito realmente un señor dijo le van a enseñar clases de cocina que lo que vaya a la mía las vamos a mandar suavecita seditas seditas entrenaditas así que ya lo sabe mande esa palabra la frase amada mía al 678-634-8292 82-634-8292 porque este par de tickets se va hoy a las 10 y 30 de la mañana a las 10 y 30 si usted envió la frase ahí quedó registrado el número de teléfono pendiente porque en ese número le vamos a llamar para hacerle saber que es el afortunado ganador o ganadora que más nos quiere decir pastor Emilio hay otro aspecto de amada mía también muy interesante es que aparte de ser una reunión de mujeres donde como dijo Luisita llegan con su vestido se arreglan y disfrutan también es un evento evangelístico una de las características de este evento es que hay cantantes muy famosos hay cosas muy lindas que hacer tienen regalos pero también muchas muchas personas traen invitadas por ejemplo el domingo en la iglesia unas mujeres me decían yo ya traigo a tres invitadas yo traigo a dos invitadas y si tú tienes amigas que probablemente están desconectadas de la iglesia o probablemente no han podido experimentar un lugar donde se adore a Dios esa es una oportunidad muy especial porque el evento está diseñado también para poder tener gente que normalmente no está acostumbrada ir a la iglesia y pueda tener un encuentro con Dios hay un equipo que ha estado orando por esto por mucho tiempo con anticipación entonces si tú tienes invitadas ha habido gente que ha estado orando por tu invitada entonces no te olvides de también llevar gente que no está en esto en la iglesia porque eso va a traer bendición a sus vidas Pastora ¿por qué? ¿por qué el evento? ¿por qué es importante realzar las cualidades de la mujer? ¿realzar ese empoderamiento que tienen las mujeres en el hogar? Fíjate mamita que hemos estado notando que la mujer se ha ido como todo en este mundo dirigiendo por un camino equivocado igual los hombres el ser humano siempre tiende al mal también la mujer necesita ser reenfocada es como un GPS ¿verdad? Dios quiere ok, redirígete ¿verdad? si te equivocaste da la vuelta pero hemos notado que la mujer necesita ser reafirmada en su valor en su identidad en lo que ella es en su papel como mujer en esta tierra ¿qué es lo que dice Dios acerca del papel de la mujer? y no que dice la sociedad porque la sociedad te pinta una mujer totalmente diferente ¿verdad? una mujer que al final no es ni siquiera auténtica entonces Dios la mujer tiene una belleza tan bella auténtica a ella que Dios le dio y ¿por qué la pierde? porque se va por otro rumbo donde Dios nunca pretendió que ella estuviera ahí entonces yo creo firmemente que una mujer puede ser bella y llena de la gracia de Dios sin necesidad de agarrar otras cosas copiar otros estilos o envidiar otras cosas Dios te hizo única tú eres hermosa única como eres ¿verdad? ¿por qué compararte con otra? y tendemos a compararnos con otras mujeres porque yo no fui la fulana de tal Dios te hizo así especial puso una persona a tu lado las que están casadas que era para ti diseñaba para ti tienes una familia que es la que Dios te dio entonces hay muchas cosas que la mujer puede hacer y yo pienso rotundamente que si una mujer es especial en su hogar hace que esa casa sea especial definitivamente la Biblia habla mucho de que la mujer sabe edificar su casa la necia con sus manos la destruye entonces queremos arrancar la necedad de nuestros corazones queremos arrancar lo que nos esté desviando del camino correcto queremos hacer la perfecta voluntad de Dios amada mía yo quiero ganarme los tickets para mi esposa el público está escribiendo ahora mismo sigue enviando la frase amada mía al número 678-634-8292 hoy a las 10 de la mañana con 30 minutos vamos a revelar quién es el ganador le volvemos a mencionar el número de teléfono donde usted se puede comunicar y adquirir los tickets los amados míos que nos están escuchando a esta hora y quieren comprarle ese ticket a su esposa el costo es de 25 dólares el teléfono es 770-849-9400 770-849-9400 extensión 249 la linda niña que le va a contestar se llama Marcela ¿cierto pastora? así es así es algo que estaba diciendo ahorita y me ponía a pensar en los hombres que pueden estar escuchando el mensaje y que tienen están diciendo que quieren que su esposa vaya compra el ticket y llévaselo y dile como si un regalo mira mi amor quiero que te des un día para ti tómate compre esto para que vayas que especial se va a sentir una mujer que le den un regalo de esa clase así que felicitaciones a los hombres que están deseosos de que sus esposas vayan y escuchen algo especial así es si usted no es el afortunado ganador compre los boletos a través de www.amadamiaatl.com www.amadamiaatl.com hágalo en este instante si usted tiene acceso a internet lo puede hacer a través de www.amadamiaatl.com estoy lista para ir nos comenta Andrea Salazar Nuria Ortega Marisa y más personas gracias a toda la gente que está escribiendo el día de hoy que es algo más que nos quieren decir pastores que no falten que lleguen el viernes que se preparen que pedimos al señor que no tenga ningún obstáculo para venir que el camino esté libre para ellas porque sabemos también que el enemigo trata siempre de estorbar a las personas hace un año una muy querida amiga tenía sus tickets y un día antes del evento se quebró su pie y ella dice yo quería ir y no pude entonces hay cosas que el enemigo pueda tratar de evitarle que vengan entonces manténgase también en oración para que Dios les dé la oportunidad de hablar a sus corazones ese día el teléfono lo volvemos a repetir para que usted compre sus tickets es el 770-849-9400 extensión 249 y si usted puede entrar a la página en internet también los puede adquirir a través de amadamiaatl.com bueno yo quiero pedirles algo muy especial antes de que terminemos el programa que oren por mí que oren por mí me gustaría que Pastor Emilio orara por mí y que también mi querido amigo aquí Esteban no me confundan Esteban Pastora oficialmente me llamo Sebastián Sebastián en más creo que eso es una señal de que debe de cambiar mi nombre como está cambiando la historia de mi vida cuando te hagas ciudadano ya lo puedes hacer pronto vamos entonces si pudiéramos cerrar con eso que oren por mí representando a todas esas mujeres que van a estar ahí y que pues Dios obre maravillas y prohíbe Dios que la gloria sea solamente para Dios Amén no para ningún hombre ninguna mujer sino para el Señor Amén claro que sí Padre te damos gracias que podemos estar acá Señor con salud con tu gracia y con tu presencia y ahora Dios estamos intercediendo Dios por este evento solo tú conoces las mujeres que van a poder ir solo tú conoces Señor las mujeres que se harán presentes allí pero lo más importante Señor es lo que tú vas a hacer en sus corazones lo más importante es la forma en que tú vas a administrar sus vidas y Señor estamos aquí orando por Luisita como Señor la pastora como la líder de este evento que tú traigas sabiduría que tú traigas sobre todo esa palabra rema esa palabra que proviene del cielo de tu corazón para el corazón de tantas mujeres que se van a hacer presentes el viernes Señor también estamos declarando Dios que va a ser un día de salvación Señor que estas mujeres que invitan a amigas del trabajo a familiares a vecinas que sea un nuevo inicio una nueva temporada con tu presencia con tu amor con tu gozo en la vida de muchas mujeres a lo mejor hay mujeres en este momento que están escuchando que ya habían tirado la toalla que estaban alejadas Espíritu Santo habla a sus corazones que siempre hay una nueva oportunidad y tú como el Padre amoroso estás esperándolas con los brazos abiertos Señor tú estás esperando a los hijos y a las hijas pródigos con los brazos abiertos así que declaramos Señor ese un día con tu presencia un día de salvación un día lleno de ti en amada mía en tu nombre Señor Jesucristo lo estamos declarando aquí juntos Amén Amén en el nombre de Jesús será un evento que marcará la historia de sus vidas de todas las personas que van a estar ahí presentes las mujeres van a ser renovadas restauradas con expectativas de experimentar lo que es maravilloso de parte de Dios así es que no se lo pierdan por favor mujeres ¿dónde están? ¡Eso! en este momento yo estoy emocionado porque siempre en estos eventos pasan cosas extraordinarias la visitación de Dios y entonces las mujeres tienen que estar ahí por favor ustedes son imagen perfecta de Dios y Dios necesita restaurarles y darles algo más de lo que todavía tal vez no han conocido el número hermanóloga por favor para que llame hermanólogo a ver si me funciona este iPhone en este momento el teléfono es 770-849-9400 770-849-9400 la extensión es 249 si usted los quiere comprar a través de internet los puede hacer en www.amadamiaatl.com yo quiero estar ahí pero no se puede solamente para mujeres te invito te invito Sebastián llega no no tiene que hacer uno para caballeros pastor por favor dirigido para hombres pastor la vez pasada fue verdad si bueno ustedes ven el escampamento para hombres el viernes pasado tuvimos uno con toda la iglesia general para los hombres tuvimos más de dos mil hombres nos toca entonces momentum mi esposo porque no me di cuenta porque no me di cuenta de eso y mi esposo tampoco fue porque no me di cuenta no lo sabíamos bueno pero de ahora en adelante vamos a estar presente nos toca hoy les toca a las mujeres amada mía 2017 nos vamos bendiciones hermanos pastores gracias gracias a las 10 y 30 sacamos la ganadora de esos tickets para amada mía